Lince TV, Política y Noticias. Al respecto de mis palabras sobre la penetración y la masturbación, sorprende, sorprende que en este país relatar los datos de un estudio realizado por el Instituto de las Mujeres acerca de prácticas sexuales de las jóvenes de nuestro país provoquen semejante revuelo. Es que no fue eso lo que dijiste. Ángela Rodríguez Pan no se disculpa, no aclara qué es lo que dijo, intenta hacer creer que entendimos otra cosa diferente. Lo que dijo Ángela Rodríguez Pan fue lo siguiente. Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que... No dijiste mujeres, dijiste niñas y chicas jóvenes, porque el estudio era en niñas y chicas jóvenes. Entonces eso fue lo que indignó a la población. Por eso para mí es tan escandaloso ese 75% de niñas y chicas jóvenes en nuestro país que dicen, no, prefiero la penetración antes que la autoestimulación. Claro. Entonces no intentes tomarnos ahora por locos. Dijiste lo que dijiste. Y lo que también dijo fue lo siguiente. Mirad, que esto es muy interesante. Puta coja. Las perlas de Ángela Rodríguez Pan. Del puta coja al escándalo de preferir la penetración. Entonces Ángela Rodríguez Pan es muy sorora. Ella, a una persona que tiene una discapacidad, le llama puta coja. Muy sorora. Como también será muy sorora la que veremos a continuación y precisamente ha sido Ángela Rodríguez Pan quien ha hablado de ella, una compañera de partido, que es Isa Serra. Dice Ángela Rodríguez Pan. Lo que le están haciendo a Isa Serra es inadmisible. Un caso inventado por el que está pagando una condena que ni siquiera puede conocer. Ojalá se haga justicia ante este nuevo caso de persecución. Todo mi apoyo y mi admiración, querida Isa. Veremos después un vídeo a ver si Isa Serra es tan inocente como ella dice, si es una blanca paloma. Pero primero vamos a ver qué es lo que está pasando con Isa Serra. Pues Isa Serra lo que dijo fue lo siguiente. Mala madre, con lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo. Volvemos al tema de la sororidad. Aquí la amiga no es tan sorora como nos hace creer. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de 19 meses de cárcel impuesta a Isabel Serra, la ex portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, por un delito de lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés durante un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. Si bien Isa Serra fue asuelta al delito de sus órdenes públicos, sí que ha sido condenada por las duras palabras que, según la sentencia, dirigió a los policías. La libertad de expresión tiene límites y no puede amparar comportamientos ilegales. ¿Y qué cosas dijo? Pues bueno, cocainómana o mala madre, algunas de las frases de Isa Serra. La sentencia recoge que Isabel Serra se encontraba entre los grupos de personas que intentaban detener el desahucio en el barrio de Lavapiés. En su mayoría fue una protesta pacífica, dice el Tribunal, pero hubo grupos de personas que escupieron, insultaron, acosaron, insultaron a los policías. Y ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Isa. Isa Serra se encontraba entre esos grupos de manifestantes que insultaban y acosaban a los agentes. Y le dijo a una policía, mujer, volvemos al tema de la sororidad, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos hecho las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros. Con lo cual, vemos que es muy sorora y mucho sorora. Oye, ¿y qué pasa? ¿Que cuando le inhabilitaron de poder seguir estando donde estaba, pues ya no pudo estar en la política? No, hombre. Para eso salió Irene Montero en su rescate de la siguiente manera. Irene Montero ficha a Isa Serra como asesora en el Ministerio de Igualdad. Con lo cual, pues, se cierra una puerta pero se le abre una ventana. La ministra de Igualdad, Irene Montero, pesca en rostros conocidos de Podemos para ampliar su equipo. La coportavoz estatal del partido, Isabel Serra, a la que el Tribunal Supremo ratificó este verano una condena de 19 meses por atentado a la autoridad en un desahucio, pasará a formar parte del Ministerio de Igualdad como asesora. Serra, semanas antes de la sentencia del Supremo, que también hacía firme su inhabilitación para el sufragio pasivo, es decir, para que la puedan votar, confirmó que no recogería su acta de diputada tras las últimas elecciones. Con lo cual, pues, hará la ficha a Irene Montero como premio por bien portada y sigue, pues, dedicándose a la política, pero de otra manera. Y ahora vamos a ver un vídeo a ver si Isa Serra era la blanca paloma que nos quiere vender a Ángela Rodríguez Pan. Porque recordad que Ángela Rodríguez Pan ha dicho lo siguiente, ¿no? Que lo que están haciendo con Isa Serra es inadmisible, un caso inventado, como el que está pagando una condena que ni siquiera puede dar a conocer. Vamos a ver a qué se dedicaba Isa Serra, a ver si era tan buena y tan maja. Mira el gestito, digo las cejitas. Ahí echando silicona en un cajero. Pintarrajeando también el cristal del cajero. Hay también la luna de un escaparate de ropa, grafiteando con un spray. Vaya, la blanca paloma a la que le inventan juicios estaba causando disturbios, no se podía saber. Pero no queda ahí la cosa, ¿no? Porque alguien dirá, qué revolucionaria, qué contestataria, cuál es el origen. Bueno, pues como suele pasar en estos casos, como suele ocurrir con este tipo de personajes, es gente con el estómago lleno, ricos de cuna, que se aburren, tienen mucho tiempo libre y se dedican a hacer la revolución. Que es la manera que tienen ellos, pues bueno. Para ganar dinero, pues el activismo político se ve que es muy lucrativo. Ya conocéis los salarios que se gastan en el Ministerio de Igualdad. Las podepijas. Así cabalgaban la herrejonista Clara Serra y su hermana plavista, Pablista Isabel. Isa Serra es rica de cuna, ya pues pudo estudiar, pudo dedicarse al activismo. A la épica, hacer lo que le dé la gana, porque viene de una familia muy rica. Y así cualquiera puede dedicarse al activismo, ¿no? Profesora de filosofía, diputada en la Asamblea de Madrid, responsable del área de igualdad y feminismos del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos. Y diestra amazona, destapa este jueves, Libertad Digital. Clara Serra afina la candidatura de Rita Maestra y Tania Sánchez, que ampara Ñego Rejón. Se muestra en un vídeo de YouTube demostrando sus dotes para montar a caballo. Pues bueno, como vemos, aquí tenemos a una pija, Isa Serra, muy sorora, súper sorora, muy amiga de las mujeres. Excepto si son policías o son de derechas. Que tiene tiempo libre para montar a caballo y también para salir a causar disturbios por Madrid. Vandalizando, pues, cajeros automáticos, bancos, escaparates y le inventan juicios. Dice Ángela Rodríguez Pan, quien también es tan sorora que le llama a puta coja a una compañera de partido.